Hoy le vamos a presentar una historia de superación en este país. Llegó a Estados Unidos desde El Salvador siendo mi niña, yo la conocí. Aquí vivió junto a sus padres un sinfín de sacrificios, los cuales con el pasar de los años han tenido su recompensa. Se trata de Wendy Carrillo, quien vivió como indocumentada y ahora es asambleísta en el Capitolio de California. Maribel López nos tiene la historia. Contando y abogando y reconociendo el poder de nuestra comunidad, es la razón por la que estoy aquí. En este Palacio de Leyes comienzan a construirse grandes sueños, justo los que Wendy Carrillo añoró cuando recién alcanzaba sus años de adolescencia. Mujer como latina es una historia de ellos mismos también, de poder venir a un nuevo país, comenzar de nuevo, sacrificar mucho, a trabajar duro para poder salir adelante. Y fue esa actitud lo que le permitió llegar al lugar que se propuso. Guiada por la educación inculcada por sus padres, entendió que en su vida habían grandes prioridades. Mi historia es una historia inmigrante, latina, que de verdad cuenta el desarrollo de la comunidad latina de Estados Unidos y la importancia de nuestro voto. Y su enfoque iba dirigido a un cargo político. Es muy difícil correr una campaña especial en tan corto tiempo. Fui la única mujer contra 11 otros hombres. Así que poder decir yo soy diferente por estas razones y eso es lo que traigo a la mesa para poder abogar para mi comunidad, para las mujeres, para trabajos dignos, para la educación, para nuestras familias. Hi, Wendy Carrillo. Do solemnly swear. Su lucha, sin embargo, tuvo una gran recompensa. Resultó triunfadora para ocupar el cargo de asambleísta por el Distrito 51. A mis padres, Fernando y Rosa María Carrillo, les quiero dar las gracias. Cargo para el cual juramento ante la presencia de sus padres y de sus hermanas, sus más fieles testigos y cómplices de sus sueños. Soy la primera generación americana en mi familia. Y la primera en mi familia de ir a la universidad aquí también y también lanzarme a un puesto político. Y también decir la historia de ella es la historia mía y de mi familia. Y así es como comunidad podemos salir adelante. Son palabras que asegura continuarán haciendo eco en su persona y en su trabajo. Y es que su labor apenas comienza como igual la lucha por una comunidad que no está dispuesta a abandonar. Necesitan alguien que entienda la importancia de acceso a la salud, la educación, trabajo, salarios dignos y la importancia de salir adelante como personas individuales y también como comunidad. Maribel López, Noticias Univisión 14.